Hola que tal Onichanchos, la verdad es que este video no pensaba, no tenía ni siquiera la menor idea de que lo iba a hacer, ha sido un video que lo estoy haciendo así de improvisado, rápido, porque me he quedado pasmado, indignado, engañado. Muchos de los que son fanáticos de la franquicia de Love Live, de Robert Aibu, de Love Live, como se pronuncie, ya como te guste pronunciarlo, la cosa es que acá en mi país, en Perú, todos están esperando que llegue el 15 y el 16, que son las fechas clave donde van a pasar lo que fue el Love Live Fest allá en Japón. Como saben mucho en sus países, aquí en Latinoamérica, en México, en eso han separado esos días para que pasen lo que es el, lo que ha sido el Love Live Fest, la retransmisión mejor dicho, pero como se sabe, solo se va a pasar un día, que ha sido el primer día, y ni siquiera va a venir traducido, así que todos vamos a estar listos para escuchar puro Taka Taka. Pero bueno, todos queremos escuchar la verdad, la música, yo quiero escuchar la música de las, la música de las Muse, que ya volvieron al fin, estoy muy emocionado, estoy como fan gear, y ya, yendo al punto, yendo al grano de este video. Hace no más de unas horas, Cineplanet, acá en mi país, Cineplanet Rizzo, para ser exacto, hizo un post, una publicación donde se ve una foto, un banner que les voy a estar mostrando en pantallas, donde se puede ver un grupo de chicas cosplayers, y dicen de que si tú vas a ese Cineplanet Rizzo, te vas a poder tomar fotos con ellas que están haciendo cosplay del grupo de las Muse, y hasta ahí todo va bien, hasta ahí tú lo ves y dices, pucha, ah, ya están haciendo cosplay, les han pagado, les han dado un canje o algo para que salgan, las chicas saben de eso, pero no, si te das cuenta, muy pronto llegan los comentarios en donde aparecen las chicas preguntándose de qué, guac, qué pasó aquí, ni siquiera yo enterada de lo que iba a pasar, y si uno se pregunta, al menos yo dije, ¿qué? ¿En serio? Al rato pasó como 10 minutos, 20 minutos, y vi que hasta la página de Love Live Latinoamérica, publicó diciendo de que habían estado lanzando hate, habían estado lanzando, no sé, todo tipo de memes, momos, a esa publicación de Cineplanet Rizzo, y yo fui a verlo, actualicé la página y fui a buscarlo de nuevo, a ver si se encontraba, y me di con la noticia de que no estaba, ya no estaba la página, el post que habían puesto en Cineplanet Rizzo, ya no se encontraba, y la cosa es que detrás de todo eso, la verdad era otra, para empezar, la foto de las chicas que están ahí, sí, sí es real, todas ellas se conocen, son de un grupo cosplayer, que sí, creo que las he visto en alguna página, creo que son conocidas de algunos amigos, conocidos del conocido del conocido, ustedes ya saben, de ese mundo de arenales, y como que Cineplanet lo que ha hecho es robar la imagen, cortarlo ahí, meterlo en una photoshopeada, y ponerlo en su banner, o sea, aquí ha cometido dos crímenes, aparte de que ni siquiera las chicas no habían sido enteradas, me están metiendo, me están engañando, o sea, ni siquiera se van a presentar, o sea, tú vas a Cineplanet Rizzo, si esto seguía, tú ibas a Cineplanet Rizzo y no la ibas a encontrar, porque las chicas ni enteradas, pucha, y la gente que algunos se estaban quejando y diciendo de que no, que las chicas no se parecen, que estas no son, ya saben, ya como siempre, todo para que al final ni siquiera las chicas sabían, y yo sé, y ahorita que recién voy haciendo memoria, me acuerdo que en el grupo de Lovefly, fanáticos de Perú, sí vi que una de esas chicas publicó esa foto, diciendo de que iban a hacer el grupal, de que estaban buscando a unos faltantes, porque ellas como que habían ido de viaje, y ya no estaban, como que no entiendo bien eso, pero la cosa es que sí, recién haciendo memoria, me di cuenta de que esa foto era de ese grupo de esas chicas, y como que Cineplanet, el único que hizo photoshopeó, lo cortó y lo puso en su banner, diciendo de que si tú ibas a Cineplanet Rizzo, si tú pagabas tus 30 lucrecias, porque sí, aquí en Perú está 30 mangos, la retransmisión, sin subtítulos, donde vas a escuchar puro takataka, y para colmo, y para el colmo de los colmos, ni siquiera se dignan en traerme mercaderías de mis waifus, de Rina Chan, de Honoka, de ninguna, no me van a traer nada, no como en México que les van a traer unas tarjetitas exclusivas, a mí no me van a traer nada, no voy a recibir nada, y ni siquiera pueden irse a Wilson, aquí a Wilson donde imprimen todo pirata, imprimirse un montón de banners, no sé, de las news, de upwards, no sé, y regalarlos ahí, no, que les cuesta Cineplanet con tanta plata a estos otakus que van a ganar 30 lucas por entrada, ni siquiera van a hacer eso, pucha, como dije en un post, porque esto lo he publicado en mi página del friki senpai, Perú nunca deja de sorprenderme, mi nación nunca deja de sorprenderme, la verdad, es que en serio, en serio, primero, se vienen, era lo del Frepak diciendo de que, ay, ganó por puros memes, después me vienen con esto de que Cineplanet, una cadena de cines que debería ser una cadena de cines respetable, con una popularidad respetable, vienen con que se robaron contenido de una página de cosplayers, o sea, Cineplanet en su imaginación pensaba de que las chicas no se iban a enterar, Cineplanet en su imaginación pensaba de que los otakus podían ser engañados, iban a llegar, iban a decir como que qué, seguro iban a meterse un floro y que las chicas se enfermaron, o lo más malo que pudieran haber hecho, hubieran dicho de que no, que las chicas habían sido fallas, y de que ellas no habían aceptado y que les habían pagado y que no se habían presentado, por último, seguro ellos son capaces de esto, te me caíste Cineplanet, te me caíste Cineplanet, ¿cómo osas hacer eso? Yo confiaba en ti, yo todavía he comprado mi preventa, mi preventa para ir a ver el Robberaibu Fest, no sé cómo se pronuncia en japonés, Rabberaibu o algo así, ya bueno, el Love Live, ya, peruano, el Love Live, el Love Live Fest, yo iba a verlo aquí en Cineplanet, bueno, en Cineplanet Norte, porque me han dicho que todos los del centro ya se agotaron las entradas, así que voy a ir al Cineplanet Norte, y bueno, en resumen, en resumen este video la verdad es para, ni siquiera es para ganar visualizaciones, en resumen es para expresar que yo estaba, yo soy uno de los tantos que están emocionados por ver la retransmisión del Love Live Fest, el 15, porque pensé que iba a ser el 14, y yo pensé que iba a ser el 14, y dije, ah, ya tengo algo para ser el 14, pero es el 15, así que esto es un F, un tremendo F, F en el chat, F en el chat por todos los fanáticos de los Life Fest que iban a ser peruanos que iban a ser engañados, F, F en los comentarios, ahora sí me retiro, me retiro este video que ha sido improvisado, como les digo, F, F por Cineplanet, F por los momazos, y al menos Cineplanet, para terminarte de lavarte este roche, por lo menos, dígnate de al menos regalarme un póster cuando vaya a la entrada, a entrar a ver la retransmisión de los Life Fest, por favor, un póster, y que sea especialmente, por favor, de mi waifu preferida, mi waifu actual preferida, antes era Honoka, después pasó a ser la Niko, Niko, Nii, Niko, y waifu, y waifu, ya no me acuerdo como es su apellido, ahora quiero de la Rinachan, así que por favor, F, F. Gracias por ver el video.